Música Mi nombre es Jonathan, vengo desde Colombia, vivo aquí en Valencia hace 10 años he llegado en una época que cambió de la peseta al euro Música Personalmente estoy en la calle tocando por, no tanto por amor al arte, yo toco por dinero Yo tengo un hijo y quiero darle lo mejor Música Estaré, no lo sé, ya estoy como que en la última etapa del camino del viaje que emprendí Estoy en la última etapa, no sé todavía, a ciencia cierta si puedo quedarme, me gustaría quedarme mucho tiempo, la verdad que sí Pero como las cosas se van dando a veces bien, a veces mal, pues no lo sé, realmente no lo sé, tengo que volver también a mi país, me gustaría volver Hace muchos años que no voy porque no tengo papeles, estoy indocumentado aquí en España hace 10 años Pues pues por cuestiones de contrato, muy difícil conseguir aquí el contrato El tema de la música Hace muchos años ya estamos en crisis, no conseguimos un contrato digno de trabajo La verdad es que algunas ocasiones se pueden dar en orquestas y tal Pero pues, en fin, el tema de la crisis ha dejado los ayuntamientos secos, no hay pasta para pagar las orquestas Y muchos artistas, pues hemos tenido que buscarnos la vida de otra manera, ¿no? Dejar un poco la música como segundo plano y buscar otra manera de ganarse la vida No es mi caso, mi caso no, porque pues yo he decidido salir a la calle y buscarme la vida por mis propios medios Y gracias a Dios me ha ido muy bien, por lo menos me he mantenido En la calle tengo la oportunidad de cantar lo que a mí me nace, sobre todo, que es muy importante Hacer lo que tú quieres hacer realmente y te hace feliz, ¿no? Que siempre estamos igual, que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme a despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día El espíritu de la calle es así, ¿no? Un poco ir al día Yo no tengo... Ahorita tengo lo que gané de noche, ¿sabes? Todos los días tienes tus gastos y tal A veces eso te impide... Tal vez... Progresar un poco y... Siempre estás ahí, ¿sabes? Al día Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme a despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No, porque ya estoy un poquito cansado también De... De algunas actitudes de las personas, ¿no? Porque tú estás cantando... Tú estás haciendo algo que yo creo que lo hago bien Y ofreciendo una cosa que a la mayoría de la gente le gusta A otras personas pueden pasar Lo que no acepto es la indiferencia Y sobre todo la estupidez de algunas personas Que... No sé qué se pueden pasar por su cabeza Cuando yo me acerco a la mesa Y... Me miran así Y dice, ¿qué quieres? O sea... Yo no quiero nada Yo simplemente... Vengo a ver si a ustedes les ha gustado la música Y si quieren... Colaborar con algo que les salga del corazón Pero... Lo mínimo que espero es un... No, gracias ¿Sabes? No, gracias Pero no una... Una palabra... Despreciativa O muchas veces... Se coge en el bolso y crees que lo vas a robar O cosas así, ¿sabes? Esa actitud es... No me gusta No me gustan para nada Y algunas... Y algunas... Cosas también que no... No se pueden hacer aquí Por ejemplo en Valencia Que es tocar en la calle Y la policía no lo permite En fin, por todas esas cosas Estoy pensando en dejármelo Pero... No puedo negar que... Todo el tiempo que he estado tocando en la calle Lo he pasado bien Y... Y la mayoría del tiempo he sido feliz Como quisiera... Poder vivir sin aire Como quisiera... Aquí... El otro día he estado... Me... Vinieron los agentes de policía Siempre... Generalmente son muy amables, ¿no? En algunas ocasiones... No tanto... Pero generalmente son muy amables Y muy respetuosos... Eh... Vinieron aquí... Vinieron el día y me dijeron... Es que a los vecinos les molesta... Y yo le digo... Mira... Algunos tienen que madrugar... Eran las once de la noche, ¿no? En la plaza de la... De la reina... Le he dicho yo a la gente... Señor agente... Si nos dejasen tocar durante el día... Eh... No molestaríamos tanto... Seguro que... Seguro que no... Si ustedes no estuvieran todo el día aquí... Por aquí por la... Por la zona patrullando... Nosotros busqueremos la vida de día... Y dejaremos de pronto... Además yo pienso que son... Once de la noche... Una persona... Si a esta hora está durmiendo... Vale... Le tiene que madrugar... Pero... Pueden comprender también... Que en tres horas... Que el soporte tenga un poco de tolerancia... En tres horas... Que es lo que se toca aquí... Porque no se toca más... De nueve a doce... ¿Sabes? Tolere eso... Para que muchas... Muchas... Muchas familias coman... En Madrid esto ya... Ya... Ya es permitido... Y en algunas ciudades... En las que he estado... La mayoría... No se permite... ¿Por qué no se permite? Porque... Desafortunadamente... Hay muchas personas... Que... No son... Músicos realmente... Sino que... Aprenden a tocar una canción... Y... Con ellos salen... Un acordeón... Por ejemplo... Bueno... Pero esto hay muchos casos... Si se permitiera... Si se legalizara... Tiene sus pros y sus contra... ¿No? Eso tienen que pensarlo... Pero... Lo más normal... Lo más normal... Es que se legalizase... Porque... La gente tiene que... Hay mucha gente... Que tiene que comer... Y realmente... Como está la situación del país... Lo mejor que puedes hacer ahora... Si te quedas sin trabajo... Y sabes... Tocar un instrumento... Y ir a una esquina... O ir a una terraza... Y cantar... Y así ganar dinero... Y alimentar a tu familia... ¿Sabes? Es lo mejor que puedes hacer... Porque... Otra cosa... ¿Qué? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cómo quisiera... Bórrarte de un suplido... ¡Oh, oh, oh! Yo cantaría... Matar esta canción... ¡ destroyed! Mira ahí... ¡Oh, oh, oh, oh! Venimos de fuera y algunos venimos de unos países donde está muy jodida la situación. Entonces personas que vienen aquí a intentar sobrevivir, venimos a la madre patria, los sudamericanos venimos a la madre patria, porque se suponemos desde nuestra cultura nos enseñaron que España era nuestra madre. En el fondo tienen conciencia de ello, de que la gente se tiene que buscar la vida y que cada vez la vida es más dura, es mejor cantar que hacer otras cosas. La verdad es que habíamos bastantes músicos, no hay tantos músicos, cuando has pasado por una terraza pues a lo mejor han pasado cinco o seis músicos y la gente es un poco, yo gracias a Dios lo hago bien y siempre me responden algo ¿no? Hay otros músicos que le van a matar, pero pues sí que tenemos ciertas preferencias, ciertas zonas, a mí me gusta tocar mucho en lo que es la zona de Ruzafa, el Paseo Ruzafa, Calle Rivera, Plaza de la Reina y estas terrazas de aquí y en el Carmen, en la Plaza de la Virgen, me gusta tocar mucho también. Algunos músicos somos, ya hace muchos años nos conocemos y hay buen rollo, pero en otros casos no hay buen rollo, porque hay otros músicos que yo por ejemplo para salir a la calle tengo que salir, es como el trabajo del payaso, yo lo pongo así porque cuando tú te dedicas a cantar y a ofrecer una cosa, tienes que hacerlo muy del corazón para que salga como debe ser ¿no? Bueno, a mí me gustaría decirle a la gente que ve este documental que pues sobre todo transmitir un mensaje de tolerancia, de sentido de que mucha gente se busca la vida y sobrevive de esta manera y creo que no es tan molesto que la música es algo muy bonito que nace el alma y que todos llevamos dentro, el latido del corazón es una música ¿sabes? Entonces, transmitir esto pues que las personas, aquellas personas que nos llaman la policía cuando nos escuchan por ahí, piensen que cada vez que nos llaman la policía están dejando de, 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 haciendo que una persona no pueda llevar un dinero para su casa, para alimentar a su familia, simplemente eso, tener un poquito de tolerancia que es importante en estos tiempos, tan difíciles que corremos y vivir la vida felizmente ¿no? simplemente eso de que tienes miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tus silencios siéntate y cuéntame, que aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora, llora y ríen luego, si salgo corriendo, tu me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, metiendo la mano, tu agarras todo el brazo, y si quieres más pues, grita, 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 grita Gracias.